Quiero salir de casa y me arrocanrolear Que el viento joven que nos lleve a algún lugar Prepara la cerveza nena vamos ya En esta tocada quiero rocanrolear Con toda la banda quiero olvidar Mis deudas, problemas, quiero rocanrolear Con toda la banda quiero rocanrolear Quiero salir de casa y me arrocanrolear Que el viento joven que nos lleve a algún lugar Prepara la cerveza nena vamos ya En esta tocada quiero rocanrolear Con toda la banda quiero olvidar Mis deudas, problemas, quiero rocanrolear Soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!